En esta presentación, discutiremos la cuestión de discusión de discutir un sistema de costos híbrido, y cuándo podría usarse. Cuando pensamos en un sistema de coste, probablemente estemos en la sección en la que estamos hablando, en este caso, por supuesto, de un sistema de costes por procesos. Si ves esto fuera del contexto de un sistema de costos de procesos, entonces podría ser un poco más confuso pensar, bueno, ¿de qué están hablando de un sistema de costos híbrido? Así que podemos pensar que, bueno, es un sistema de coste. Así que estamos hablando de un sistema de costeo aquí. Entonces, por lo tanto, los dos principales sistemas de costos a los que queremos usar por defecto todo el tiempo para un tipo de empresa de fabricación serían el costo de proceso, y el sistema de costos de trabajo. Por lo general, esos son los dos sistemas de costos. Por lo tanto, es posible que queramos comenzar si vemos una pregunta de discusión, o si vemos una pregunta de ensayo que estamos considerando aquí como una empresa de tipo manufacturero, por lo general, y estamos pensando en los métodos de cálculo de costos de inventario, o la producción de inventario, por lo general, y los dos principales métodos de cálculo de costos, por lo general, pensamos en ellos por separado. Primero, ¿cómo hacemos con todo, verdad? Tratamos de desglosar todo como si fueran completamente opuestos o completamente diferentes, porque queremos comparar y contrastar puntos extremos. Pero en realidad podría haber, por supuesto, situaciones en las que tendríamos algún tipo de híbrido entre los dos, y ese va a ser el caso con muchas, muchas cosas diferentes que tendemos a romper en sus extremos. Pero en la realidad real, podrían ser más bien una especie de continuo, en lugar de una cosa contra la otra. Entonces, en este caso, tenemos el sistema de costos de trabajo, y tenemos el sistema de costos de proceso. Esos son los dos tipos principales de sistemas que tendríamos. El sistema de costos de trabajo se usa típicamente cuando tenemos diferentes tipos de inventario que son totalmente diferentes en naturaleza, y, por lo tanto, vamos a rastrear ese inventario por trabajo en particular. El sistema de costos de proceso suele ser el caso en el que estamos haciendo muchas cosas que son todas iguales en naturaleza, y, por lo tanto, podemos tener un sistema de costos de proceso e intentar producir esos artículos en masa. Y, por lo tanto, necesitan rastrear las cosas, no por trabajo, sino por proceso. Ahora puedes pensar en muchos tipos diferentes de situaciones en las que podrías decir, bueno, ¿qué pasa si estoy haciendo algo que necesita algunas cosas de costos de proceso y algunas cosas de costos de trabajo? Entonces, estamos personalizando algo, bien puede ser el caso de que realmente estemos rastreando parte de nuestro inventario a medida que pasa por el trabajo en proceso, con un costo de trabajo y parte con un costo de proceso. Entonces, por ejemplo, si piensas en algo como una computadora, entonces podrías decir, bueno, tal vez algunos componentes de la computadora sean todos iguales. Ya sabes, todos son iguales en todas las computadoras. Y así, tal vez lo pongamos en un proceso, un sistema de tipo de costo, y luego diremos que algunas otras partes de las computadoras podrían personalizarse, como la pieza de ensamble, alguien podría hacer un pedido en un sistema justo a tiempo o algo así. Y tenemos que tomar todas las piezas y juntarlas, y eso será personalizado o diferente, y eso tendrá que aplicarse a un trabajo en particular. Bueno, en ese caso, entonces tendríamos que decir, muy bien, ahora básicamente tenemos un sistema de costos de proceso para hacer todas las piezas que van a ser todas iguales, porque obviamente queremos hacer eso en un sistema de costos de proceso. Y luego vamos a tener el sistema de costos de trabajo establecido. Cuando alguien hace un pedido, podemos personalizar ese pedido para un trabajo en particular, posiblemente y hacer algún tipo de sistema de costos de trabajo, y podría ver ese escenario de manera diferente en muchas áreas diferentes. Quiero decir, si estamos fabricando, incluso si estamos haciendo algún tipo de autos personalizados o algo así, o tablas de surf o algo así, si realmente hiciéramos la espuma de la tabla de surf para producirla en lugar de comprarla o algo así, entonces la producción de los materiales sería la misma, la espuma sería la misma, y luego personalizaríamos la forma de la misma, y todo ese tipo de cosas que serían personalizadas. Es posible que necesitemos algún método híbrido allí. Si tuviéramos coches personalizados o carts o algo así, y realmente estuviéramos produciendo las piezas, se puede ver que, ya sabes, el producto, la producción de muchas de las piezas se estandarizaría, y podríamos personalizar algunos de los procesos en términos de lo que la gente quiere específicamente en el coche o el carro, o lo que sea que tengamos. Por lo tanto, podemos ver muchos tipos diferentes de situaciones en las que podríamos utilizar algún tipo de método híbrido, especialmente en aquellas áreas en las que estamos produciendo componentes de nuestro producto final. Entonces, para producir los componentes, en lugar de solo comprar los componentes, cosas como el hardware en la computadora, en lugar de simplemente comprarlo y ensamblarlo, entonces se puede ver que tendríamos el proceso de ensamblaje y tendríamos el proceso de producción de esos componentes, uno de los cuales es el tipo de formato de producción en masa, costeo de procesos, el otro es el tipo de formato personalizado, Job Costing. Así que, ¡Gracias!